¿Qué tal amigos de Contacto Informativo? Muy buenos días, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minaditlán, un municipio en el que amanecemos con lo que se denomina prácticamente una amenaza, una cuestión de una desgracia que ocurre con el ambiente en esta zona. Más de doce árboles, más de doce árboles denominados ficus han sido talados en el transcurso de esta madrugada. Me encuentro aquí en el lugar con el amigo Alberto Sánchez López, el expresidente de Resistencia Civil, a quien también durante la madrugada estuvieron llamando los comerciantes principalmente que se inconforman con esta situación. Alberto Contador, buenos días. ¿Qué tal amigo Omar? Buenos días, gracias por invitarme. Sí, nos estuvieron llamando por teléfono en la madrugada, bueno, de las doce de la noche, hasta la madrugada, de que la gente estaba molesta, estaba, la verdad, ahora sí, dolida y lastimada porque cortaron los árboles aquí del malecón, del malecón costero, aquí de mi, de mi entambratura, y la verdad que sí, pero si tienen lo que, lo que daña al ambiente, al ambiente le daña y le perjudica gravemente. La verdad que, que pegándole al medio ambiente, pegándole a la salud y a la vida del ser humano, aparte de que daba sombra, pues imagínense, a los animalitos, a la gente, el aire, el oxígeno, todo lo que afecta, todo lo afecta al medio ambiente, lo perjudica, y la gente estaba preocupada, muy preocupada, porque nos hablaron en la madrugada, nos hablaron en la noche, de que estaban cortando los árboles, no lo cortaron antes de, antes de que anocheciera porque había gente y sabían que se les iban a oponer, pero bueno, vinieron en la madrugada, y ya saben, esta administración, el desastre total que está haciendo, causando daño gravemente al ambiente, al medio ambiente, y no nada más esto, amigos, es el daño que va a perjudicar a este lugar, y a otras cuestiones más de índole ambiental, y a la ciudadanía. Cortar y lastimar un árbol cuesta mucho tiempo, cuesta dinero, cuesta dinero el plantarlo, el hacerlo, el crearlo, pero cuesta también el mantenimiento tenerlo, el que se dé, el que se pueda lograr, el que el árbol pueda surgir, imagínense, así nada más cortarlo, pues está cañón, no, está cañón, son varios, ahí están varios árboles, la verdad que ahí están, estamos viendo lo que está sucediendo aquí, miren nada más, otro árbol cortado, y la verdad pues eso es lo que, lo que lastima, lo cortaron en la, creo que en la madrugada, llevaron el corte del árbol, lastima muchísimo esto, y es el daño grave que se le está ocasionando al pueblo de Mietlán, tenemos otros, tenemos otras, lo digo así, tenemos otras, otros problemas sociales muy fuertes, muy fuertes, nada más para que ustedes tengan una idea de la pavimentación, está destruida totalmente, eso es lo principal que deben de ver, la pavimentación, el drenaje, la falta de agua, la falta de agua, la inseguridad, el problema, el problema que tenemos en las colonias sin agua, y agua sucia, el drenaje así lo abierto o tirado, y la verdad, que la administración municipal encabezado, y lo vengo a decir, perdóname por tu programa amigo, pero diciéndolo así a la subordinada trabajadora y empleada de Rocío Nale, la corrupta de Carmen Medel Palma, la presidenta, ¿cómo puede ser que lo que más le interese es destruir el medio ambiente? Quitar el árbol, quitar los árboles y me traen que la verdad pues es una ayuda muy fuerte. Como un dato, empezaron a las once de la noche, empezaron, llegaron prácticamente como delincuentes, llegaron a cortar estos árboles, nos reportan los comerciantes. Comerciantes, once de la noche, imagínense, sí, con nosotros nos hablaron como once, once y cuarto nos estuvieron hablando, y pues fueron bastantes árboles que cortaron, es lo que estamos viendo, bastantes árboles amigos, muchísimos árboles, que la verdad, pues es algo que ya estaba, ya estaba identificado con mi aditrán, ya estos árboles ayudan a la ciudadanía, si se dan cuenta, más de treinta años estos árboles, no, y lo que cuesta tenerlos, mantenerlos y plantarlos, imagínense ahorita, ya se destruyó, destruyeron el medio ambiente, ahí está la administración, eso es lo que quiere la administración, destruir, destruir. Vamos a platicar, si me lo permites Alberto, pues vamos a ver si la gente, los comerciantes quieren hablar, porque ellos eran los principales afectados con este tema. Buenos días señora Olga, pues se encuentran con el árboles ya. Mira, la verdad, este, da tristeza como nosotros los humanos destruimos la naturaleza, da mucha tristeza, porque nosotros estamos y debemos cuidar nuestro entorno, nuestro entorno ecológico, ¿cómo es posible que la señora presidenta, si la Conagua le dio ese diagnóstico, no hizo algo? Ella fue la encargada de dar órdenes de que se cortaran los árboles. Anoche yo estuve platicando con ella y le dije, esto que está haciendo es ilegal, señora presidenta, entienda, no, es que los árboles tienen la culpa de que se está cayendo el malecón, hágame el favor, hágame el favor, señor, ¿cómo es posible que no tenga un poquito de razonamiento esa señora? Hay tantas, tantas necesidades aquí en Minatitlán como para perder tiempo en cortar los árboles. No hay alcantarillado, no hay pavimentación, no hay agua, no hay alumbrado, no hay drenaje. ¿A dónde está Minatitlán? Me da tristeza porque el señor presidente de la república está trabajando con todo, con todo. ¿Y por qué la señora aquí hace eso? Llegaron en la noche, nos comentaban, pues, como delincuentes. De 12 a la madrugada, así es, así es, y trajeron todo el equipo del ayuntamiento, maquinarias, trajeron motosierras y ellos dijeron a cortar los árboles. ¿No pudieron hacer nada? No, no pudimos hacer nada. ¿Y cuál fue la explicación, el pretexto? Eso, de que Conagua les dio el diagnóstico de que los árboles están, este, tumbando el malecón. ¿Presentaron algún documento? Para nada, para nada, fue nada más, sacada ahora sí. De la manga. Gracias. Bueno, pues ahí está, hecha en el, el, la culpa con agua. Un, un crimen al medio ambiente. Son doce, doce árboles. Doce árboles. De ficus, que le llaman. Sí. Y estábamos investigando hace rato y esos árboles tardan en crecer entre cinco a diez años y nos comentan hay comerciantes que pasaron más de treinta años antes de que estos árboles crecieran. Eran árboles que si bien es cierto, estuvieron descuidados durante mucho tiempo, recientemente le empezaron a dar, a podar, que era lo lógico. Así es. El podar árboles, pero imagínate, son doce árboles, estamos viendo ahí a través de las imágenes de nuestra compañera Adana Palmeros, pues, ¿cómo quedaron los...? Nada más faltó que sacaran la raíz. Sí. Es un crimen. La manera en la que... Es un crimen total emergente que me tocó estar en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y lo que más siembran es árboles y lo que son árboles. Son árboles. Sí, son árboles. Son árboles irónicos. Sí, es que... Es irónico, ¿no? En casa, en la casa de todos ustedes, estamos sembrando árboles, precisamente. Todos los días nos levantamos temprano para regar los árboles. Fíjate. Y nos encontramos con esto, créanme que sí es la tristeza, es preocupante esta situación, además de que servía también para los amigos comerciantes, ¿no? Así es. Servía para los comerciantes. Vamos a platicar de este lado, a ver si nos permite uno de los amigos comerciantes. Oiga, ¿qué les parece esta situación? Pues un poco malo, porque pues está quitando... Bueno, la sombra y aparte los árboles, el pulmón de la tierra, que da vida. El pulmón. Sí. Y imagínate, quitando esto, el agua donde va, se seca esto. Y en cambio, este, el presidente Andrés Manuel supuestamente tiene el programa Sembrando Vida. ¿Y ella qué hace? Destruyendo Vida. Ya lo dijo todo. Ella merece cárcel, o no sé qué le merece, pero ¿por qué no se quitó las otras cosas que tiene? Mejor. Exacto. Me quedo con esa. No, definitivamente estoy con usted. Ahora sí. Mejor dicho, no se pudo. Gracias, hermano. Gracias. El presidente Andrés Manuel Sembrando Vida. Sembrando Vida. Y en Minatitlán. Y quitándolo. Irónico. Irónico. Triste, lamentable. Es una cuestión yo creo que de sentido común, de lógica, una cuestión que lastima mucho. Vamos a recorrer, andamos recorriendo por acá este malecón. Nos encontramos desde el malecón, conocido como el malecón viejo aquí en Minatitlán. En el transcurso de la noche llegaron como ladrones, como delincuentes, cuando no había nadie, y talaron más de doce árboles. Somos talados. Buenos días. Más de doce árboles. Señora, ¿cómo está? Vamos a saludarla. Sí. ¿Cómo ven? Pues está mal esto, lo que hizo la presidenta está mal, porque de hecho había venido el, ¿qué? El regidor de, ¿de qué? Ajá. Este, dijo que él no lo iba a tirar, porque por eso está, este, diciendo que, que los árboles, pues que no lo iba a tirar él, pero pues había orden de la presidenta, él no podía hacer nada, dijo él. Y lo vinieron a tirar de noche, de noche lo vinieron a tirar a las tres de la mañana, dice, una de la mañana. Las once. Desde las once empezaron, dice, con camionetas y todo, a derrumbar los árboles. Ahora, los campesinos que bajan aquí se vienen a descansar abajo de la sombra. ¿Eh? Mira las calles como están, es lo que debe de componer calles, no esto de derrumbar. Lo que debe de ser la señora, componer las calles. Ningún presidenta que ha entrado no ha hecho eso. Esa es su vida, ese es florecer. Vamos a escuchar acá, madre, a ver qué. No. No vamos a saludarla. Llegando los árboles que nos dan sobra, nos dan vida a nosotros. Nos hace falta la alimentación, ¿verdad? Sí. Mire cómo están las calles, todo hecho pedazos. Eso es lo que debe de ser la señora. ¿Cuántos millones de pesos se está llevando ahí? Sí. ¿Eh? No, madre. No, por eso ya morena, ya no lo vamos a, si llega morena por, por culpa de ella. Y que lo sepa el señor obrador. ¿Eh? Sí. Gracias, amigo. Sí. Vamos a la mesa, amigo. No, pues algo mal, ¿no? Sembrando vida, ¿no? Sembrando vida, ¿no? Sembrando vida. Ese, ándale. Ese, sembrando vida, ¿no? El desastre, el desastre natural. El desastre natural. Sí, está cañón, ¿verdad? En vez de que sembrar unos árboles y que crecieran. O que lo ayudaran, ¿no? Que lo ayudaran con agua, regándole diario, para que, pues, quito la sombra, el malecón. Hasta los animales se perdieron ahí. Hasta los animales. Porque los animales hacen nido, ¿no? Ándale. Los pajaritos, más que nada, ¿no? Los pajaritos, mía. Las mañanas, ahí están, este. Es como si llegara a su casa de ella y quitara su casa de ella, y ahora anda van a vivir, las despedazadas. Ah, de cuenta. Se quedaran en la calle. Se quedaran en la calle, ¿no? Sí. La verdad que sí. Sí. Eh, tiene razón. No, está cañón, está cañón, hermano. Sí, fíjate que lo que dijo el caballero, lo que dices tú, sembrando vida y ellos destruyendo la vida, ¿no? Sí, la naturaleza. La naturaleza. Dios los bendiga. Gracias, estamos a la orden. Vamos a caminar. Gracias, gracias, hermano. Así las cosas. Así las cosas, el sentir. Este es el sentir, ¿eh? Del pueblo. Ah, ¿cómo estás, José Luis? El sentir de la ciudadanía. Sí. Este es el sentir de la, de verdad, de la ciudadanía. Miren nada más. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol, mira. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, damita? ¿Cómo la ve usted? Quitaron la sombra. ¿Ya quitaron la sombra? Quitaron todo, ¿verdad? Sí, todos los árboles sí quitaron. Pero pues ya, solamente la presidenta sabe lo que hace. Lamentablemente. Sí, ¿verdad? Sí, aunque nos afectó bastante porque pues es una sombra para nosotros. Y aparte, oxígeno, todo. Sí, todo eso. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Amita, ¿no? Oye, es que son bastantes árboles, Omar. Más de 12 árboles. Estábamos platicando porque pedimos a temprana hora. Bueno, pues la información oficial preguntábamos con la autoridad de ecología y nos dicen que hubo una sesión de cabildo que prácticamente la mayoría de los regidores aprobaron esta disposición. Y pues así es la situación en un Minatitlán, en un Minatitlán que presumen que florece, lamentablemente, ahí está la prueba. 12 árboles de ficus que tardaron años en crecer, que permitían, era un parte de un pulmón aquí en Minatitlán. Era un pulmón de Minatitlán. Y así la triste imagen. Miren, nada más. Aquí en este momento. En este momento. Así destruyen la naturaleza. Así destruyen el medio ambiente. Este es el crimen. El crimen de esta administración al medio ambiente. Ahí está. Así que cuando hayan promociones ellos que están a favor del medio ambiente, esto es mentira. Me pregunto yo, el regidor de medio ambiente, Blino. El licenciado Blino, ¿qué es el regidor? Estaría muy bueno ver sus comentarios. No voy a ver la justificación porque no quiero que justifique. Quiero que diga qué cosa fue lo que pasó aquí. Él debió haberse opuesto a esto. Él debió haberse colgado aquí. Debió haberse puesto para que no hicieran esta situación. Y debió haberlo manifestado y declarado antes, antes de todo. El regidor Blino, no lo entiendo. La verdad que, ¿de qué le sirve que le demos arbolitos de Navidad y que ande haciendo de aquí para allá de reciclaje? Y miren nada más. Y miren los árboles destruidos. Esperemos, esperemos tener una respuesta del licenciado Blino. Espero tener una respuesta. Porque sí, si es un crimen a la naturaleza, es un crimen. Al pueblo de Meditlán, es un crimen. Un crimen. Que ya, ni siquiera animalitos, ni siquiera oxígeno, ni siquiera sombra. ¿Para cuántos años te gusta que haya tenido este árbol? Por el grosor. Vámonos a guiarnos por el grosor de este árbol. Yo le calculo unos 30 años. Mínimo. Sí. Más de 30 años. Lleva 20 años reticando aquí. Ya estaba largo. Ah, ya estaba ya. Desde mucho antes. ¿Le calculamos unos más de 35 años? Unos 35 años más o menos. 35 años más o menos, ¿eh? Sí, pues ahí. Allá están gruesos, todo eso. Ah, y más allá, fíjate, en la esquina. Hay que ver qué se hace. Sí. No hizo más la presidenta. ¿Cómo la vio usted? Está mal, ¿verdad? Pues está mal, porque no debería hacer eso. Porque es la vida de la sombra. Y donde nosotros nos sombramos un rato. Sí. Sí, todo, exactamente. ¿Cómo es una cadena, no? Dependida para todos, ¿no? Sí. ¿Cómo la ve usted a mí? Mal, muy mal. Mal de parte de la presidenta. No, hace cosas que no debe. La verdad, sinceramente. Créanme. Yo no voté por ella, ¿eh? No, y todo lo que hace, muy mal. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Hay otra cosa? Hay prioridades más en mi acaso. Exactamente. Sí, como reforestar, imagínese. ¿Cómo va a tirar los árboles? Los animales, la gente, oxígeno, la sombra, todos buscamos. Y ahorita que vengo y me veo con la sorpresa, digo, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Dice, no, pues sí, hasta eso, que en la noche mandó a cortarlos, cuando ellos no estaban. Ahora, ¿qué tal los ladrones? Ah, exactamente. Así hizo, como una vulgar, la ratera y ladrona. Sí, ¿verdad? Así, así es. Sí, porque a veces la gente necesita la sombra aquí en las tardes, aquí se sombra la gente. ¿Pero consultaron o le vinieron a vencir? No, nunca vinieron con un abuso de autoridad porque los vendedores aquí tenían sus changarritos, todos les tumbaron sus arbolitos donde levantan sus lonas, nunca les avisó nada a la señora. La señora se cree dueña y señora de la ciudad y así no debe serlo. Una pregunta, caballero, porque usted está aquí. Hay uno de un regidor que se llama Ablino, que es el de medio ambiente. ¿Vino a verlos? ¿Vino a decirles? ¿Vino a comentarles algo del regidor? Nunca, nunca. ¿Nada, nunca? Nunca. Ahorita se le va a hacer un oficio a Semarnat para ver ese problemita. Eso vamos a hacer, es firma de la ciudadanía para ver qué fue lo que pasó con la señora. ¿Y qué responsabilidades hay también, no? Así es, exactamente. Muy bien, excelente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Que se una la ciudadanía en ese aspecto, que siga la justicia. Yo le digo algo, yo lo vengo diciendo aquí a Omar, que en otros lugares del estado, de otros países, de otros estados de la ciudad, veo que cuidan a los árboles, al contrario, los siembran más árboles, pero no los asesinan. Es el pulmón de la ciudad y lo está tomando a ella. ¿Quién le dio permiso? Eso es lo que le preguntamos a ella. ¿Quién le dio permiso? Que lo diga ella. ¿Cómo es? Pues es el autoritarismo, ¿no? Así es. La forma de unilateral que ella hace y decide lo que ella quiere, ¿no? El presidente de la república dice una cosa y ellos hacen otra cosa. Entonces, como están, no se ve que está entrando la mano. Creo que no. Creo que ni son del partido, creo que no son ni fines a ellos, ¿no? Así es. Él tiene razón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo la ves? Gracias, hermano, gracias. Sí, así es la situación en este lado y pues hasta acá abarca, hasta acá abarca este antiguo manejón, obvio, como se le conoce. Y como podrán ver, pues es un embarcadero, es un embarcadero todavía. Había de hermanos, gente que viene del campo de la zona rural, tristemente, así esta situación, tristemente, acabaron con esta historia. ¿Los árboles, todos los árboles tirados? A ver. ¿Asesinaron? ¿Asesinaron el medio ambiente? Es correcto. Pártelo, dígame, dígame. ¿Cómo la ves? ¿Cortaron los árboles en la noche? ¿Dónde no estaba la ciudadanía? Exactamente. ¿Como ladrón vinieron? Perfectamente. ¿Cómo la ves, Camero? No, pues sí, así es. ¿Cuántos años tiene que estar viniendo aquí? Como 50 años. ¿Cuántos tiempos? Había visto los árboles, ya tiene rato, ¿verdad? Los árboles tienen como, pues los árboles tienen, aproximadamente, como 60 años esos árboles. ¿Ya los había visto usted anteriormente? Sí. Sí. De cuando traíamos la carga en la lancha y todo eso, esos árboles ya estaban. Ya tiene nada más. Sí. Y sí es cierto, vinieron en la noche. Bonito que hubieran venido como ahorita. ¿Usted cree que los dejamos, no? No, nunca, nunca. ¿No son tontos, no? Es un delito de que vinieron, en primera de que vinieron en la noche. Son unos bandidos. Son unos bandidos. Declaradamente, son unos bandidos, sí. ¿Y usted que viene a comprar este y se dio cuenta que no están los árboles? Pues rápido. ¿Qué sintió usted? ¿Qué sintió como ciudadano? Sí, pues me enojé porque aquí nos sentamos abajo los arbolitos, a cajarnos al sol. Claro, claro, hermano. La naturaleza. Y ahora es una parte del cuerpo humano que jalan el oxígeno. Exactamente, exactamente. Tiene toda la razón. Parte del cuerpo humano tiene razón. Sí. Un árbol es una persona. No más que no habla, pero también respira. Tiene vida. Tiene vida. Es tan grande, ¿no? Para los animales, para nosotros. Para nosotros. Para los hígicos. Muchas cosas. ¿Asesinaron al medio ambiente? Perfectamente. ¿Lo asesinaron, verdad? Así es. Muchas gracias, caballero. Vaya muy bien. Bueno, este es el sentir de la ciudadanía. Es el sentir ciudadano y pues hasta aquí acaba o abarca este malecón, malecón antiguo. Así la situación lamentablemente afecta no solamente a la ciudadanía, sino también a comerciantes que por años, por décadas han estado en este lugar y que si bien es cierto, pues no deberían de, pero pues aquí están, aquí se ganan la vida y la ironía de la situación vienen a molestar a esta gente que ya por tradición se gana aquí como la vida y hay una calle invadida, que es la calle Roma y si caminamos para allá, caminemos hacia allá. Es la calle Roma que tiene más de un año que se encuentra invadida por comerciantes, algunos que fueron locatarios del mercado popular Solidaridad, que recordemos hubo un proyecto que no se concretó y están invadiendo realmente una vía de comunicación. Es muy molesto el tener que dar vueltas para poder accesar a las colonias de la mina principalmente. Y en ese punto Alberto me llama la atención que no se han atrevido a ir a molestar o a brindar una solución, una alternativa para no generar precisamente una molestia general a la ciudadanía. Sin embargo aquí el punto medular me comentaban los comerciantes que era pues para quitarlos, para quitarles la sombra, para causarles esta molestia que hoy se ve en un en un golpe muy bajo, un golpe cruel a la naturaleza. Más de doce árboles de ficus son los que talaron, que talaron en este sector, en este punto de un Minatitlán que el eslogan es Minatitlán florece. Pero pues hoy estamos viendo que están atentando vilmente contra la naturaleza y me quedo con la frase que decía uno de los comerciantes que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, él apuesta a sembrar vida, pero aquí su representante está acabando con la vida. Está acabando. Ironías de la vida. Un tema que está afectando y golpeando de manera directa y desgraciadamente esta es la realidad. Llegaron como delincuentes después de las once de la noche y quiero mencionarlo y decirlo al final de cuentas, quienes cortaron estos árboles son nada más empleados, son gente que trabaja y que reciben la instrucción. Aquí hay nada más un responsable y es el cabildo de Minatitlán. Quienes vinieron a cortar estos árboles nada más tienen instrucciones y pues lamentablemente salen manchados también en este tema. Pero ellos nada más cumplieron con instrucciones, tengo entendido que fue personal de ornatos y de protección civil, gente trabajadora que lamentablemente no pueden decir, ¿sabes que no? Porque pierden la chamba y es la obligación que ellos tienen. Para ellos mis respetos, pero si hay un responsable aquí y es el cabildo de Minatitlán. Así es, amigo. Hay una violación al artículo cuarto constitucional y lo dice bien claro, fíjense nada lo que dice el artículo cuarto constitucional. Dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Imagínense, al medio ambiente y aquí lo acabaron, lo asesinaron, lo sepultaron. Así es, es una violación flagrantemente a este artículo y solamente la culpable es una, la presidenta municipal. No hay otra. Y responsabiliza con agua, esperemos que con agua, pues de alguna versión, alguna postura referente a esto, porque me mencionan los comerciantes que no enseñaron ningún documento, fue nada más quizá una ocurrencia. Vamos a investigar y que se deslinden responsabilidades. Claro, claro, claro. Vamos a escuchar, ¿qué parece? Vamos a meter un escrito con agua. Vamos a meter un escrito con agua. Sí, vamos a firmar todos para que venga, porque yo creo que a esto se le puede pedir permiso para poder talar un árbol, ¿no? Tenían que haber primero consensado a la ciudadanía. Sí, sí, sí. Dijeron que eso lo había dado la orden la presidenta. Sí, fue ella. Sí, pero lo que pasa es que un día vino aquí y nos quiso cobrar también a nosotros. Y aquí es lugar de los pescadores y nosotros le pagamos a los pescadores un pedacito, son 500 pesos. Este lugar es de los pescadores. ¿Quería cobrarles a ella? Ella quería cobrar. Quería más dinero, quería robar más dinero. Quería robar más dinero. Mira nada más, Dios mío santo. ¿Cómo la ve? Pues muy mal esa. ¿Vas, no? Sí. Está caño. Está demasiado mal. Qué bueno, se van a unir, decía aquí la señora, que van a unirse todos los comerciantes, incluso los locatorios, me mando que yo por ahí, van a firmar, porque pues sí, ¿sí? Fue un crimen, fue un crimen al medio ambiente aquí en Miettlán. La verdad que es una lástima. Lo hizo de noche, ¿verdad? Para que no se diera cuenta la gente. Para que no se diera cuenta la gente. Sí. Qué feo, qué mal eso, ¿no? Ya habla mal de una administración, ¿no? Sí. Que lo haga bajo, a escondidas, ¿no? A escondidas. A escondidas del pueblo, atrás de la espalda del pueblo, ¿no? Sí, exactamente. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde estamos en esta administración? Perdón, perdón. Y no, no, este, no que lo vino a cortar con serrucho, no sé qué cosa. Vino a cortar todo lo que teníamos aquí donde nos tapamos del sol. Ya nos quitaron el árbol, por lo menos, no nos hubiera quitado las cosas que ponemos para el sol. Sí, se las cortó y todo. Sí. ¿Cuántos comerciantes son aquí en promedio? Pues somos varios, porque en la mañana, por eso les hablé, a la hora que estaban cortándole los palos, de aquí estábamos todos. Somos muchos, porque son pescadores, se llena aquí todo. Hay rumores que nos quieren quitar de aquí, pero ¿por qué no, primero, primero no acomodan los del popular, que esos tienen dónde vender, y después vienen aquí? Sí, sí, sí. ¿En la Roma, no? En la Roma, no, esos tienen dónde vender, nosotros no tenemos dónde vender. Si hubiera árboles en el popular, ¿ustedes creen que los hubieran cortado allá? Yo creo que los agarran allá, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Saben dónde? ¿Saben dónde meterse, no? ¿Saben dónde? Usted va a decir que van a quitar las jardineras. ¿Va a quitar las jardineras? Va a quitar las jardineras, no sé qué va a hacer ella. ¿Cómo la ves? Qué duro, ¿no? Está demasiado duro todo. ¿Lo peor es que es mujer? Es mujer, yo voy a apoyar a las mujeres. Esa es más conciencia, en ese aspecto, ¿no? La mujer ya ve que hay mucho cuida la planta, más dedicada, ¿no? Dios mío, está cañón. Está demasiado duro. Es el sentir de la ciudadanía, son las voces del pueblo, es lo que la gente opina, y lo que está sucediendo en este Minatitlanca, insisto, un Minatitlanca que florece, pero que talan al mismo tipo los árboles, irónicamente. Triste, muy lamentable, y por supuesto que en este medio, como siempre, tendremos abiertos los micrófonos y cámaras. Cámaras y micrófonos. A todos. Para todos. Así sea la misma autoridad municipal, algún edil, alguien que quiera hablar y dar una explicación, los micrófonos y cámaras están abiertos, para dígase la señora alcaldesa, para algún regidor, algún edil, para alguien, porque ya dimos la voz del pueblo, y nos gustaría saber qué diablos pensaban al hacer esto. La verdad que es impresionante, es impresionante. Es que, a ver, una pregunta. Hay una actuación que lleva a cabo la presidenta municipal en un pensamiento, pero hay asesores. Hay gente que tiene atrás, ¿no? Sí, en teoría. A ver, si procede, no procede, mira, beneficio. No, o sea, ahí no hay nada, pero eso sí cobran, Omar, porque sí cobran. Entonces, ¿cómo puede ser que esos asesores, esas personas que están al lado, que están cobrando, y lo peor de todo, todas las personas que de una y otra forma, ahora sí, están unidas a lo que es el cabildo, o los que reúnen a lo que es el cabildo, pues, déjalo, el síndico. Quisiera saber qué dirá el síndico, que creo que en su cabeza ni sabe, ¿sí? No sabe ni lo que, ya me afirmó, y no entiendo. Pero son cuestiones, porque él es el representante legal, el síndico que... Es correcto. Es correcto. No entiendo la responsabilidad tan fuerte, pero no comprendo esa situación. Hay un secretario ahí del municipio. ¿Qué dirá? O sea, ¿qué hará? ¿Qué pasa? Porque sí cobran, o sea, es lo que más molesta. Y están buscando todavía reelegirse, otros más andan buscando ya diputaciones locales. En fin, en fin. Es tremendo. Este es el minaticlan real. Andan, este es el minaticlan real. La evidencia que está en la mañana, decían algunos seguidores seguramente de este gobierno, que nada más habían podado para que se pusiera bonito, pero pues yo no veo que hayan podado. Ahí está, amigos. Ahí está la regla. Yo creo que talaron los árboles, al menos que nada más está lloviendo mal. No, sí, mira, sí talaron. Ahí está la prueba. Talaron. Es tremendo. Son dos árboles. Es tremendo, es tremendo esto que se va a pasar. La verdad que... Triste. Y lamentable. Que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Hermano, ¿qué le vamos a hacer? Dicen que nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Es correcto. Ahí está, amigos. Ahí está. No hay otra situación. ¿Me duele? Sí, claro que duele. A la ciudadanía le está doliendo. No hay ni uno que no se queje. Inclusive gente que no trabaja, que no tiene negocio aquí, viene a comprar. Se está quejando. Dice, oye, ¿qué pasó? Años, años. Miren nada más. Miren nada más cómo destruyeron. No, Dios mío. Es que es bárbaro esto, Omar. Es bárbaro, correcto. Porque, al fin y al cabo, ¿qué te puedes esperar de otras cosas? ¿Qué te puedes esperar cuando la autoridad autoritaria y autónoma hacen estas cuestiones y se funguen como ellos los dueños de todo esto? Porque se quieren hacer autónomos, se quieren hacer totalmente ajenos a la ciudadanía. Y no es así. Pertenecen a la ciudadanía. Pertenecen a la ciudadanía. Pero miren, ahí está. Ahí está lo que vemos. Miren, miren cómo destruyeron. Un árbol que, como dice el caballero, como dice, tienen vida. Porque tienen vida, ¿eh? Tienen vida. Tienen, este, este, cuestiones de índole natural que dan a mucha, a los animales, a la gente, al ciudadano. Y miren nada más, amigos. Destruido totalmente. Y aquí estamos haciendo el recorrido. La verdad que vinieron en las noches como mil ladrones. Así los mandaron. Así. Y miren nada más. Miren nada más este árbol. Este sí está más, este sí está grueso, miren. Sí. Sí está grueso, ¿eh? Sí, no, 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 no. Qué destrucción total al medio ambiente. Violación. Dice el artículo cuarto constitucional que deben de garantizar el medio ambiente. Y al contrario, protegerlo, cuidarlo y promoverlo. Así dice la constitución política. Y aquí sí, valió cacahuate todo. Todo, 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 todo. Ahí está. Ahí está. Lo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ahí decía, hay que sembrar árboles. Hay que sembrar árboles. Y miren, acá los están despedazando, amigos. Así que cuiden sus árboles en su casa porque en la noche van a llegar y se los pueden cortar. Cuiden sus árboles. Cuiden sus árboles porque no saben si se los van a echar, se los van a robar hoy en la noche. Cuidado, cuidado, porque acuérdense que... Acá la refuta, decían en la mañana, defendiendo el hecho de que habían podado nada más. Ahí está. Porque estaba... Yo no veo que hayan podado, yo creo que lo talaron. Escúchese en ironía. Talaron árboles de años, de muchos años, pero... Años, pero años. Es lamentable la situación así en este municipio. Es un crimen, amor. Nos vamos, mi estimado Alberto Sánchez. ¿Qué te digo? Hay sin palabras, hermano. No, sin comentarios. Sin comentarios, sin palabras, no hay nada que decir más. ¿Qué te digo? Da una tristeza. Contactos, Alberto. ¿Dónde te puedo localizar? ¿Cómo manda la chamba ahorita? Bien, 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 andamos bien. Ya sabes que andamos en la lucha. Estamos en la calle Panamá, número 78, Colón de Nueva Mina, entre la calle Atenas y París. Atendemos mañana sábado a partir de las 12 del día personalmente, ya lo sabes. Ahí estamos hasta que el último se vaya. A las 12 del día, si el que quiera algún problema, pues ya sabes que aquí no tienen un lugar donde acudirse. Resistencia Civil los abraza, los acobija y los respalda y los apoya en todos sus problemas. La verdad que vamos a meternos con esta ciudadina, apoyarla, vamos a ayudarla porque no hay otra. Vamos a denunciar también. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es parte de lo que Resistencia Civil está en contra de todas estas cuestiones abusivas, ilegales, injustas. La frase ya célebre. El que quiera ser ave que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no se queje cuando la aplasten. Y cerramos con esta imagen, la imagen de la vergüenza en el Minaditlán que florece. En el resumen de los hechos, el gobierno de Minaditlán aprobó, en Cabildo tengo entendido, el talar más de 12 árboles de ficus. Vecinos y comerciantes en la avenida o la calle Madero de la colonia Playón Sur, los más afectados e indignados por esta situación, acusan que son árboles que tardaron en crecer más de 10 años y que han estado aquí durante las últimas 3 décadas. Es decir, durante los últimos 30 años, aunque me atrevo a decir que fue más tiempo, me acuerdo de niño, caminábamos por aquí y te hablo ya de hace ya varias décadas. Así que bueno, así que pues ahí está, unos 40 años mínimos sí tenían aquí. Sí tenían 40 años. Sí tenían 40 años. Y te lo voy a decir, este es el, este es el, 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 la autoridad municipal, el que dice no mentir, no robar, no traicionar. Ese es el, el cambio, esta es la transformación, este es el Minaditlán que florece, esa es la realidad. Y me quedo con la frase que decía uno de los comerciantes, el señor presidente de la familia López Obrador, sembrando vidas. Sembrando vidas, ayudando. Y aquí están destruyendo la vida. Nos vamos, a nombre de Dana Palmeros, en las imágenes, Oriana Sánchez, Alberto Sánchez, y de toda la gente que hace posible ese espacio, gracias. Gracias, gracias, muy buenos días, seguiremos actualizando. Gracias, saludos.